Hasta un 80% han disminuido las compras en el mercado de Santa Florentina. La ola de calor, sumado a que muchos vecinos ya están en zonas de playa, ha provocado la caída de ventas más grandes de los últimos 10 años. Los vendedores piden con urgencia que se habilite el parking y se instale aire acondicionado. Puestos cerrados y pasillos vacíos. Y es que caen las ventas en picado en el mercado cartagenero de Santa Florentina. Yo no he conocido nunca una bajada de ventas tan grande como está ocurriendo en este verano. Con 50 o un 80%. Fácil y fácil un 80%. Con la llegada de las vacaciones, muchos se han ido a la playa y apenas hay compras. Llevamos dos años que la gente no sale, no tenía vacaciones con la pandemia, y entonces pues ahora vacaciones, viajes, entonces eso se nota. Además la ola de calor y la falta de aire acondicionado no ayuda. Aquí hace mucho calor. ¡Oh, muchísimo! No se puede estar aquí en el mercado. Y no hay quien esté aquí dentro. Me da la hipotimia. Aquí es raro el día que no viene la ambulancia a llevarse a alguien. La gente va a cualquier supermercado y no tiene prisa de salir, porque están frescos. Y van a comprar dos cosas y compran cuatro. Aquí vienen y compran los precios y se van. Y la subida de precios hace que muchos se piensen muy bien lo que comprar. Me gasto 70 euros en un día y no compro nada. Si estuviera más barato... Todo está por las nubes, hija. Por Dios, yo estoy viendo los precios y tenemos que dar la vuelta para ver dónde encontramos los precios más exequibles. Por eso desde el mercado animan a los vecinos. Sí, tienen que venir a comprarlo, que si no hay mucha familia aquí. Para repuntar la plaza de abastos de Cartagena.